El director de Protección Civil del Estado, Antonio Caldera, informó que se registró saldo blanco durante la celebración de la edición 2019 del Festival Zacatecas del Folclor Internacional. Se cierra con saldo blanco, los municipios que tuvieron sede del folclor también reportaron saldo blanco, estuvieron atendiendo y estuvieron en resguardo y estuvieron ahí al pendiente y en lo que es en la capital totalmente saldo blanco. Afortunadamente, este tipo de festival, este tipo de actividad, se veía familias, turistas y favoreció para la economía de Zacatecas y fue totalmente sin ningún incidente. El responsable de la Protección Civil en el Estado manifestó que durante la semana se tomaron medidas preventivas para que las lluvias o el intenso calor no afectaran a los grupos de baile ni a los ciudadanos, Incluso durante el desfile final se optó por suspender las actividades cuando faltaban pocos grupos por presentarse. Se tomaron medidas, incluso la clasura donde todavía faltaban algunos grupos, se tuvo que suspender, faltaban tres, pero ya teníamos presencia de lluvia fuerte y esto por seguridad tanto de las personas como en el escenario, por algún incidente que pueda ocurrir por cortocircuito o algo, y aparte teníamos tormenta eléctrica. Para estos eventos nosotros damos la recomendación a los organizadores para ya o pausarlo o suspenderlo. Con imágenes de Fernando Ochoa para Canal 15, Alfredo Jiménez.